Rumba Rumba Show Cumbia, cumbia de la aguita santa Cumbia, cumbia del amanecer Ya se aspire fino a Roma de mi tierra Espera con ansia de la aguita santa Ya se aspire fino a Roma de mi tierra Espera con ansia de la aguita santa Hey, 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 hey La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya se aspira el vino a Roma de mi tierra, estará con ansias del Agüita Santa. Ya se aspira el vino a Roma de mi tierra, estará con ansias del Agüita Santa. Ya se aspira el vino a Roma de mi tierra, estará con ansias del Agüita Santa. ¡Hey! 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 ¡Talabajo! ¡Cumbia! ¡Rico! Hagamos hoy juntos un pacto de amor Tú me das un beso, yo te doy esta canción Hagamos hoy juntos un pacto de amor Tú me das un beso, yo te doy mi corazón Que si a veces apasionado, que por ser tuyo hoy haría mi dolor Que me siento ilusionado, que cuando me hables y cuando sienta tu calor Que si el beso apasionado, donde sientas que se apaga tu maldad Que si el beso que ha borrado, mi tristeza y también mi soledad Un beso tuyo, sé que pronto vencerás Su cruel orgullo, y también tu vanidad Un beso tuyo, sé que pronto vencerás Su cruel orgullo, y también tu vanidad Licenciado Marcelo Mosquera Rumba, Rumba Show Desde Río Bamba, para Ecuador y el mundo Música 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 Gracias.